mire, 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 mire cómo gira, cómo gira, cómo gira se levanta más de 30 metros amigo este es más bonito, este es más bonito del cuete más pequeño al cuete más grande hoy gente le traemos un video de reventar cuetes hoy nos venimos aquí al barrancón a reventar cuetes aquí le traemos variedad de cuetes desde el más pequeño hasta el más grande es cierto le tenemos el nipero que es el más pequeño que hay en el mercado le tenemos tucán número 3 le tenemos tucán número 4 exactamente tenemos el tucán número 4 y los morteros más grandes que tenemos los número 5 le tenemos trompo gatos locos le tenemos también es cierto los gatos locos le tenemos un pikachu un pikachu buscando el pikachu también le tenemos una pelota grande y la más pequeña la tenemos ajá, cabal este animal sí revienta duro ya, ve cómo reventará este de fuerte amigo revienta fuerte con una metralleta pequeña esa metralleta está como todo está caro hoy bien vale sus 5 dólares 3.50 vale pero sí, la fórmula está cara vamos a reventar primero un nipero así revienta un nipero mi gente salió soplado fuimos timbados timbados embaucados fuimos embarajeñados eso ni siquiera existe eso ni siquiera existe pero concuerdo contigo salió la primer prueba salió salió sopeo chico va a ver con el pero este va a reventar tengo la fe yo que reviente así revienta un mipero ahora vamos con un motero con un cohete número 3 así revienta un cohete número 3 de la marca tucán ajá, cuidado allí Lucrecio va, está haciendo viento ajá, está fuerte el viento cuidado allí ya así suena un cohete número 3 ahora vamos a ir con un número más grande un número 4 pero al solo que agarre el juego tirarlo si, más con este viento no lo deja uno ajá una hora después dos horas después testa los vamos tres horas después puedes hacerlo de una vez se me terminaron los carteles así revienta un motero número 4 mire ahora vamos con otro este es número 5 este motero por favor jalele poquito la mecha porque eso es peligroso si, pero lo vamos a tirar rápido ajá cámara, acción ya oiga, oiga oiga ese cohete así revienta un motero número 5 ahora vamos a ir con cuál una papelota pequeña vamos a ir hoy ajá, cabal con cuidado allí Lucrecio con cuidado porque es mecha corta es mecha corta con cuidado con este viento es peligrosísimo ajá soplada salió la esta figura tan mala amigo soplada sale cabal que sale bien soplada pero demos la oportunidad otra vez el segundo ajá de este va a explotar de este debe de explotar ajá vamos a ver cómo revienta será que así revienta esto creo que es que así revienta vamos a tirar la papelota grande ajá exactamente hay gente que la conoce hay gente que la conoce como pañuelo otros como la pupuza ajá también la vamos a tirar a ver si revienta duro esa papelota ese pañuelo si hombre revienta duro que lo hace falta no hace falta este mortero ajá reventémoslo pues vamos oiga oiga el explosivo de este cuete se escucha fuerte imaginen usted le reviente un cuete de eso en la mano pierdo todos los dedos ajá por eso al tantito agarre el juego hay que tirarlo hay que tirarlo ahora vamos a ir con un chiquito esto aquí lo vamos a tirar esto no es muy peligroso ajá mire ajá acá vale es como yo le llamo quebrando el chiribisco ahora vamos con un gato loco vamos a ver este gato otro que lo conoce como gato saltarín saltarín porque dice que saltarín era bueno que como usted el gato saltarín hiciera el ratón angustiado supuestamente le hace como dejo gato y media de la noche que uno está bien dormido ajá y luego le ponen a pelir a los gatos en el techo vamos a ver ese gatillo vamos a ver cómo le hace vamos a ver adiós una cora una cora el pikachu ponemos el pikachu ajá lo ponemos aquí y el amigo lucrecio sale para arriba que onda allí supuestamente dice pikachu ajá vamos a ver oye como le hace yo creo que son luces ajá ese pikachu duró puras luces son ahora vamos a poner este queda casi igual ajá con luces vamos a aprovechar que va a ir juego cabal vamos a ver vamos a ver este es más bonito este es más bonito ese es más bonito mira ahora vamos a poner ya cuánto valía cuánto invertido allí ese vale un dólar ajá vamos a poner esto gira ajá y lo vamos a poner allá porque esto si son esto gira puede agarrar todos los que faltan ajá déjame aquí lo vamos a poner aquí vamos a ver este otro experimento este es más bonito ese sí es bonito que bonito yo lo recomiendo a toda la gente ajá sí es bonito este sí salió bonito también le tenemos una mariposa grande ajá y este no sé cómo es vamos a reventar este y este vamos a dejar de último vaya vamos a reventar esta vez cómo suena a ver a ver qué clase de polvo a jueves a ver no ver esta sustos que dan gusto jajajaja ajá 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 deal me asusto ajá 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 fácil mire el corazón comer usted en la cama de mira que nosotros estamos lejísimos pero lo tenemos como a dos metros a menos de cerquita esto es muy bonito oiga ese debe llamar gato saltarín porque así brinca así es gato saltarín aquellos digo yo que era platillos voladores que los asustó hace poquito pero vale la pena gastar 1.25 por esto y hombre huele a bien vergon que volar un poquito por así de matriera y de alto de calidad no me está vergon vamos con la maestrelleta estamos con la maestrelleta es chiquita porque no comprar una grande no hay capital hasta acá me llega el olor a la pobreza el otro nos gustaría comprar una de 30 metros pero divina cuánto está valiendo una maestrelleta de 30 metros 300 pesos y para hacer 300 hoy si no está fácil compramos esta hemos dicho ahí la donaron cabal pero como ustedes pueden ver en estos cuentos hay más de 20 dólares gastados exactamente y oiga hoy vamos con el tucán oiga oiga el impacto que hace oiga qué bombazo puchica san heraldo allá el barrio aquí donde vivimos los otros bajiquenso los loquitos que está reventando cabal así van a decir algunos que no tienen pero vamos a hacer algo interesante gente con esta olla donde pusimos aquello ahí vamos a poner cuesta a ver si lo levanta ah cabal ya lo vamos a poner vamos a comenzar con el más pequeño a ver si lo levanta ajá vamos a ver vamos a hacer con el otro la papelota pequeña ah la papelota pequeña vamos a ver qué tal allí ahí qué tal poco lo levantó pero yo creo que lo va a levantar si ese lo va a levantar mira jajaja 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 ahora vamos a poner este este lo va a levantar más alto por lo menos un metro lo menos jajaja 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 como se levantó ese ese gran combo se levantó como 5 metros se levantó lo menos 10 metros de altura se levantó jajaja lo vamos a poner porque no lo focamos bien jajaja lo vamos a poner de nuevo y mire como levantó el gran combo jajaja el gran impacto que dijo lo voy a poner aquí mire esto es lo tan peligroso jajaja mira hala jajaja 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 se levanta más de 30 metros amigo ponerle el número 5 pongámosle el número 5 suele como y lo lo derroba a caída mire bien cuando si quiere pongamos el número 5 verde este es un motero número 5 este lo va a levantar más alto pero seguro vamos a ver aquí vamos con el motero número 5 o la cacerola de la maría y mire 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 cómo gira cómo gira cómo gira este se levantó sin broma se levantó como 40 metros de altura se levantó bien alto ahora lo vamos a poner en una botella de agua aquí tenemos la botella de agua es una botella de 3 litros un motero número 5 lo vamos a amarrar y lo vamos a poner en juego a ver si lo vamos a amarrar si un menor de edad está viendo esto no lo intenten en la casa a los otros porque somos mayores no lo intenten porque esto jugar con pólvora es peligrosísimo es peligroso nosotros porque somos mayores de edad podemos hacer estas cosas porque nosotros volamos el dedo a nadie me tenemos preso porque si un menor de edad se quema el dedo el que nos vendió ese va preso a acabar qué es sordo pero esa botella es inmortal porque no le pasó nada nada le pasó mire mire medio medio la roto mire mire medio la roto pero no le hizo nada el cumbo le hizo más hizo más defecto los cumbo este cohete que reventamos en la pichinga fue el último cohete que reventamos en este vídeo pero antes de todo mi amigo tiene unos saludos muy importantes un saludo para mi amiga la cindy que los mira a través del facebook y youtube que dijo que la saludara a la cindy la enfermera más linda y un saludo para la nely que los mira a través de youtube y facebook y tito y antes de todo les le damos un feliz año nuevo no sé ese año nuevo no sé cuando usted está viendo este vídeo no sé si lo está viendo mañana que es 31 hoy lo estamos este vídeo lo estamos grabando el 33 mañana es 31 mañana que se come pan con pollo con una cola chapán es cierto es cierto mañana se come pan con pollo no sé si lo está viendo después el primero dos pero los otros le abrazo a todo pero antes de todo también le pedimos todo que tenga mucho cuidado con estos juguetes con estos cuetes esto mire arranca dedos arranca manos tengan cuidado quien sufre más de todo eso de la que se quema son la mamá ellas son las que sufre más y en los hospitales a ellas son las que regañan más porque no le estuvieron cuidado a los niños exactamente los otros ustedes lo mira aquí los otros reventamos cuetes los estamos un poquito más mayor y tenemos mucho cuidado pero lo que me sacó brinco yo fue aquel el platillo volador yo pensaba que venía por nosotros pero cual cuete que me gustó más fue el trompito que hay de gira así es cierto eso se lo recomiendo yo que lo compre ustedes pero esto inmales ya vieron como son de bien fuerte usted viene que lo pusimos la cacerola y lo eleva como 30 metros 40 metros arriba y ya la mano como lo debe destrozar y una recomendación si alguien va a beber por favor no revienten cueste porque pueden dañar los dedos exactamente tenga mucho cuidado gente bueno con este mensaje lo despedimos pase feliz año nuevo cuídase para seguir en familia tenga mucho cuidado con toquete porque no son broma y nosotros así los despedimos por los llaneros sb exactamente porque nosotros somos los llaneros sb y un saludo para mi gran amiga la julissa que los mira a través de bueno gente lo vemos en el otro año que es 2024 el otro año vamos a comenzar con buenos contenidos los vemos gente